Unidades educativas de los sectores rurales y urbanos de las tres provincias que conforman la Zonal de Educación II se dieron cita en la ciudad de Tena para participar en la Feria de Investigación e Innovación NAPO 2023. El evento se desarrolló en el Coliseo de la Unidad Educativa Nacional Tena. Ellos han logrado dar una solución a un problema muy grande que tenemos en nuestra localidad. En nuestra localidad las familias se reúnen y es muy bonito poder hacer un asado, una parrillada. Y es muy tedioso ir a sacar las parrillas de las bodegas y a los jóvenes les toca lavar, les toca armar. Entonces ellos dentro de esa necesidad lograron crear una parrilla muy convencional, ergonómica, fácil de transportar. Son 35 unidades educativas que participan en esta Feria de Investigación e Innovación de las tres provincias que conforman la Zonal de Educación. Las artesanías que tienen las mamacunas dentro de la comunidad quieren innovar, ¿cómo? Por medio de catálogos, mejorar la presentación en las artesanías. Artesanías y objetos hechas a mano y con materiales reciclados es lo que primó en este escenario donde un centenar de estudiantes y maestros demostraron sus habilidades y capacidades de emprender con un negocio, además de la transformación académica que tiene cada estudiante. Pues a veces hay mucha tala de árboles y hay troncos que lo botan, pues nosotros lo que estamos es trabajando, repotencializando, haciendo implementos con el fin de fortalecer los bloques curriculares de aquí del Ministro de Educación. ¿Cómo hacía el ajedrez gigante? ¿Cómo hacía el ajedrez? Es con el fin de trabajar lo que es matemática, razonamiento, ¿no? Entonces, aparte de lo que se trabaja, lo que es la educación física, lo trabajamos en el tema de la materia y razonamiento. Y lo que es también entrar historia, ¿no? Porque hay una historia de este proceso del ajedrez. Tutores, estudiantes y padres de familia de los centros educativos del área rural realizaron esfuerzos para que sus hijos participen en este encuentro académico. Con edición de Richard Molina, Segundo Tovapanta, Noticias al Día.